Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y a todos los congresistas presentes. He venido acompañada de la alta dirección, las dos viceministras de gestión pedagógica y gestión institucional, el secretario de Planificación Estratégica y el director del IPD, así como delegado, y de PRONIET. Y a todos los presentes, muy buenos días. Bueno, hay varios temas que solicitaron poder revisar en esta sesión. Voy a empezar, le pido autorización para poder pasar una presentación, presidente. Adelante. Muchas gracias. Bueno, hay tres puntos. El primero que me solicitaron, pudiera compartir con ustedes, es sobre el cierre de brechas de infraestructura educativa a nivel nacional. A ver si, por favor, lo… Ahí está. Son once puntos. Retocede, por favor, un ratito. Ahí está. Ahora. Son once puntos. El primero relacionado al cierre de brechas de infraestructura. El segundo, sobre el cierre de brechas de acceso y conectividad digital. El tercero es el incremento del presupuesto destinado al sector educación. El cuarto, los avances en la educación intercultural en comunidades indígenas y acciones sobre lenguas originarias. El quinto, las acciones en relación a las plazas docentes y auxiliares de educación pendientes de cobertura. El sexto, la situación actual del Instituto Peruano del IPD, del deporte. El séptimo, el Plan de Acción para el Desarrollo de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. El octavo, un informe de alternativas de solución frente a la huelga de docentes universitarios, incluyendo los reclamos por aumentos remunerativos. El noveno, medidas administrativas y disciplinarias contra aquellos funcionarios implicados en que se mantengan vínculos laborales vigentes en el Sistema Nacional de Educación con personas sentenciadas o procesadas. El décimo, denuncias presentadas en el concurso de nombramiento docente 2022 convocado con RM081-2022. Se dice 2023, pero es el nombramiento docente 2022, que lo hemos hecho en el 2023. Y la omisión de la reglamentación de la Ley 31653 publicado en el Diario Oficial del Peruano el 29 de diciembre del año 2022. Entonces, quisiera empezar con la brecha de infraestructura. Yo creo que se ve bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, en el año 2013 se realizó el Censo Nacional de Infraestructura Educativa que sirvió de base para la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructura al 2025. Desde esa fecha no se ha hecho nuevamente ningún censo. Este documento contiene, por un lado, el diagnóstico, así como una estimación de la brecha y las necesidades de inversión al 2025. En ese entonces, la brecha se estimó en más de 100 millones de soles. Sin embargo, para actualizar la información sobre la brecha de infraestructura anualmente, lo que se hace ante una ausencia de un censo, porque tiene un costo bastante elevado, los directores de las instituciones educativas completan una ficha única de infraestructura donde reportan cuál es el estado de los locales educativos que ellos tienen a su cargo. Considerando esto, la brecha que se actualizó este año asciende a más de 164 mil millones de soles, correspondiente a poco más de 55 mil locales a nivel nacional. Es importante también señalar que en el Ministerio de Educación se encuentra en proceso de actualización del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para el periodo 24-2030. Esto es un poco para contextualizar un poco el tema de la brecha y de dónde se obtienen los datos. Lo otro, señalar también cuál es este estado de la infraestructura. Aquí tienen una información que hemos trabajado durante este año. Podemos señalar que hay 55 mil 436 locales educativos públicos. Hay que diferenciar lo que es un local de lo que es una institución, de lo que es una sección, porque a veces van a encontrar datos distintos. Y es bueno saber que una cosa es un local y otra cosa es una institución. Porque en un local pueden haber, digamos, varios niveles educativos también. Hay varias instituciones, como por ejemplo Básica Regular, compartida con Básica Alternativa por la noche. Entonces, tenemos como locales 55 mil 436, que albergan más o menos 6 millones 904 mil 626 estudiantes, que son los que tenemos matriculados el presente año. Y la brecha en la que les he señalado de 164 mil 640 millones. Hemos dividido como prioridades a estos locales educativos. La prioridad 1 son locales que están en muy mal estado y que necesitan una intervención integral. Esto es muy importante porque realmente vamos a poder mirar cuál es el porcentaje, además de estos locales que tienen daños estructurales que necesitamos en el plan de infraestructura poder priorizar y atender a la brevedad posible. Entonces, en prioridad 1 están 30 mil 292 instituciones locales educativos, perdón, de los cuales 28 mil 127 se ubican en zonas rurales y 2 mil 165 en zonas urbanas, albergando a 1 millón 401 mil 345 estudiantes, cuya brecha más o menos alcanza 86 mil 440 millones de soles. La prioridad 2 hemos ubicado a aquellos locales que están en mal estado y que requieren una sustitución parcial y reforzamiento en alguna de sus estructuras. Ahí tenemos 14 mil 528 locales, 7 mil 331 de zona rural y 7 mil 197 de zona urbana. Ahí albergamos más o menos un total de 3 millones 575 mil 428 estudiantes. Y la brecha alcanza los 65 mil 93 millones de soles. En prioridad 3 hemos ubicado a los locales que requieren mantenimiento regular, es decir, algún tipo de tratamiento, digamos, como reposiciones o mantenimiento de techos, muy amable, gracias, que no son estructurales. Ahí tenemos 10 mil 616 locales educativos, de los cuales 7 mil 636 son rurales y 2 mil 980 son urbanos. Y albergan 1 millón 593 mil 470 estudiantes. Y la brecha es de 13 mil 107 millones de soles. Como pueden ver, la verdad es que tenemos una situación de infraestructura educativa bastante crítica y es bueno que lo sepamos porque todos los años, bueno, yo antes de ser ministra y cuando era ciudadana de a pie, uno ve en las noticias todos los meses de febrero o marzo que salen la cantidad de instituciones educativas y locales que están en mal estado. Lo cierto es que necesitamos mucho más tiempo para poder atender 30 mil escuelas y también necesitamos un mayor presupuesto y mayor prioridad para poder cerrar esta brecha, que no se puede hacer en muy corto tiempo. Pero también a su vez tenemos que revisar cómo hacemos para garantizar que nuestros alumnos estén en buen recaudo. Quisiera, por favor, la siguiente. La siguiente. Gracias. Ahí tienen un gráfico que también hemos elaborado en los últimos meses para poder visibilizar cuáles son los locales educativos que están en zonas de riesgo no mitigable. Como ustedes saben, en el país se ubican un conjunto de instituciones, no solamente locales educativos, sino también a veces viviendas, en lugares que no deberían, digamos, o no tienen autorización para estar por los riesgos que esto significa. Y ahí tenemos un total de 10 mil 883 locales educativos que albergan 904 mil 626 estudiantes, de los cuales 1.508 están en zonas urbanas y 8.339 en zonas rurales. Y en zonas de frontera, 1.036. Ahí lo podemos ver por región, y ahí pueden ver el rojito es zona de frontera, el rosadito medio naranja es zona rural y el gris es zona urbana. Entonces, el mayor número de instituciones en zonas de riesgo no mitigable están ubicados en las zonas rurales. De esta cantidad de escuelas, además hay que señalar que tenemos un porcentaje importante, una cantidad importante de locales que tienen daño estructural mayor al 70%. En el caso, tenemos un total de 6.373 locales educativos con daño estructural mayor al 70%, que encima están en zonas de riesgo no mitigable. 292 en zonas urbanas, 5.381 en zonas rurales y 543 en zonas de frontera. Entonces, como pueden ver, la situación de estos locales es bastante crítica porque requieren adicional a su infraestructura, no a su estructura, requiere un plan de reubicación, porque están en zonas no mitigables y a lo mejor si volvemos a construir en el mismo sitio van a estar en el mismo riesgo frente a cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Por lo cual, tenemos que identificar terrenos para poder realizar gestiones para su saneamiento físico-legal, de ser el caso, una vez ubicados nuevos terrenos para estas infraestructuras. Siguiente, por favor. Así como tenemos locales educativos en zonas de riesgo no mitigable, tenemos también, por supuesto, en zonas de riesgo mitigable, tenemos 21.865, de los cuales 11.823 cuentan con daño estructural mayor al 70%. En el cuadro de la izquierda tienen ahí cuáles son de frontera, cuáles son rurales y cuáles son urbanos, y en los dos cuadros que están hacia la derecha, en el centro está el total, y a la derecha el número de instituciones que tienen daño estructural mayor al 70%. Por lo que requieren de un proyecto de inversión, previa verificación de saneamiento físico-legal y mitigación de riesgo, según sea el caso. Entonces, como ven, tenemos 11.823, de los 21.000, casi más del 50%, con un daño estructural mayor al 70%, de los cuales 718 están en zonas urbanas, 10.046 en zona rural y 1.059 en zona de frontera. Ante este panorama, que de verdad es bastante crítico para el país, y que creo que se han dejado muchos años sin atender y poder ir revisando qué tipo de acciones urgentes se pueden hacer. Desde el Ministerio tenemos un conjunto de intervenciones para atender el cierre de la brecha. Una es la obra regular, que es la que se trabaja con contratos regulares a través de PRONET. Las alianzas público-privadas, con sus dos mecanismos, uno la asociación público-privada, las APPs, y las otras, las obras por impuesto, que son conocidas como las OXI. Y adicionalmente, el proyecto especial de inversión pública, que todos lo conocemos como Escuelas Bicentenario, que se ha ejecutado bajo el acuerdo de gobierno-gobierno G2G. Las obras en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, que también tenemos, y de igual modo se cuenta con infraestructura no convencional, como son las conocidas aulas modulares. Escuelas modulares que se implementarán a partir del año 2024. Y cabe señalar aquí que estas escuelas modulares son diferentes a las escuelas modulares del 2015, que no contaban con algunas condiciones básicas. Como por ejemplo, hace poco, o hace unas semanas atrás, hubo un niño que creo que tocó una puerta y le pasó electricidad, y eso es porque no tenían pozo a tierra. Entonces, hay muchas aulas modulares también que están por el país que no tuvieron ese tipo de consideración en su implementación. Por otro lado, como preparación para la emergencia por el FEN, el Ministerio de Educación, a través de PRONIET, ha adquirido 100 domos. Ustedes ven ahí el dibujito de este domo que está ahí, que viene con mobiliario como respuesta inmediata para locales que puedan resultar afectados. Es decir, no podemos dejar de hacer acciones de prevención. En el país no tenemos mucha costumbre de hacer prevención, pero este año se ha considerado como parte de las intervenciones el considerar que no podemos buscar en ese momento un aula y trasladarla, porque las aulas no se trasladan así de fácil. Entonces, una respuesta rápida frente a cualquier emergencia son los domos, que tienen y que cumplen con todas las especificidades. No hace calor, tiene seguridad, son fáciles de armar, se pueden transportar con facilidad, también desarmar. Entonces, es una respuesta temporal frente a una emergencia, no es que van a reemplazar las escuelas. Por otro lado, estamos actualizando el Plan Nacional de Infraestructura. Yo les señalaba que había un plan que se actualizó, el último plan que iba hasta el 2025. Nosotros estamos actualizando ese plan de infraestructura con toda la data que tenemos, que va desde el 2024 al 2030. ¿Qué contempla ese plan? Uno de los aspectos que contempla es el Censo de Infraestructura Educativa. Ahora, tengo que ser honesta, no tenemos el presupuesto este año para hacerlo en 2024, porque los recortes presupuestales que han habido y todo en el presupuesto que se aprobó hace poco, no tenemos el dinero para el censo. Es alrededor de 100 millones de soles que se necesita para hacer ese censo educativo. Pero, sin embargo, tiene que estar colocado en el plan y habrá que ver si hay un crédito suplementario, si en algún momento algún sector benévolo nos quiere pasar 100 millones. Lo importante es que nosotros prioricemos, que sin el censo estamos utilizando data que nos dan los directores. Y esa data que nos dan los directores no es data necesariamente al 100% confiable, porque el director no es un arquitecto y no es un ingeniero. Entonces, él puede ver una rajadura y a lo mejor te dice que hay un daño estructural terrible, pero a lo mejor no es así. Entonces, hay que hacer un censo serio. El segundo aspecto es la identificación de terrenos para reubicación de locales en riesgo no mitigable, en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales. Como les he mostrado, tenemos una cantidad bastante importante de escuelas en zonas no mitigables, por lo tanto, para poder reubicarlas mientras que se van haciendo sus proyectos de inversión, tenemos que coordinar con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para identificar dichos terrenos. El otro aspecto es el saneamiento físico-legal, en coordinación también con las DRE y UGEL. Estamos trabajando con ellos porque resulta fundamental para la formulación de un proyecto de inversión poder tener el saneamiento físico-legal. Además de la asistencia técnica, por supuesto, que como Ministerio de Educación proporcionamos con una guía, con el ABC de todo el proceso de saneamiento legal que ellos tienen que seguir. Coordinando con las direcciones regionales, ellos manifiestan que sus técnicos no necesariamente saben todos los procesos que se tienen que seguir y en el marco del fortalecimiento de capacidades, pues estamos trabajando también para poder darles una guía de cómo hacer el saneamiento físico-legal. En este punto, resulta importante el financiamiento que deben brindar los gores para este proceso. Como cuarto aspecto, el promover en los gobiernos regionales y gobiernos locales el uso de recursos determinados, como por ejemplo el canon para priorizar la implementación de locales educativos. En quinto lugar, pásalo por favor, están las escuelas modulares para el 2024. Esta es otra estrategia del sector para contribuir al cierre de brecha del servicio educativo a través de escuelas modulares como una alternativa a la construcción convencional que ya tenemos. Son intervenciones integrales con un conjunto de módulos prefabricados de rápido ensamblaje. Cuentan con todos los ambientes, espacios, mobiliario y equipos, así como los servicios básicos. Y el próximo año se van a implementar en 26 regiones, uno por región, considerando zona rural y de frontera. Como ustedes han visto también, la mayor cantidad de problemáticas de locales en infraestructura están ubicados en las zonas rurales. Entonces, las escuelas modulares tienen una vida útil de 15 años, con un tiempo de implementación de 6 a 10 meses como máximo, incluido el proceso de contratación y un costo estimado de 5 millones de soles. Algunas personas dirán, ¿por qué escuelas modulares? ¿Por qué no nos vamos por las escuelas tradicionales? Pero si retrocedemos a la situación que tenemos, vamos a poder ver que los niños están en riesgo. Entonces, tenemos que buscar alternativas para ponerlos a buen recaudo. Porque si vamos por la solución tradicional solamente de cemento y ladrillo, nos va a tomar años. Y mientras tanto, los niños van a seguir en espacios inadecuados y encima en zonas no mitigables. Entonces, realmente tenemos que tomar una decisión respecto a cortar brecha a través de implementación de escuelas que se puedan montar rápidamente, que el costo no sea sino algo alcanzable y plausible para el país. Y que, por otro lado, al conocer todos que los recursos públicos son insuficientes, es importante también buscar alternativas, así como también la participación del sector privado, para que mediante alianzas público-privadas contribuyan con su experiencia y recursos a este objetivo. Por ello, otro aspecto dentro de este plan como estrategia es priorizar una nueva cartera de inversiones para estas alianzas público-privadas, a través de APPs y de OXI. Actualmente contamos con una cartera de inversiones en APP por 2.711 millones de soles, que comprenden 51 locales educativos en ocho regiones y que benefician a 90.016 estudiantes. Igualmente tenemos actualmente 32 proyectos priorizados por obras por impuesto en 13 regiones con un monto de inversión de 1.387 millones que beneficiarán a 77.483 estudiantes. Otra estrategia es identificar una cartera para un nuevo proyecto especial de inversión pública bajo determinados criterios. Por ejemplo, locales educativos en muy alto riesgo de daño estructural con estudios de preinversión y una alta densidad de alumnado. Esa es otra estrategia adicional dentro de lo que estamos diseñando. Contamos con la experiencia de las escuelas Bicentenario, el proyecto especial de inversión pública bajo un contrato de gobierno a gobierno que se encuentra construyendo actualmente 75 locales educativos en Lima y en 9 regiones, entre las que está Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Junín, Cusco, Puno, Ucayali, Lima Provincias y El Callao. Quien quiera visitar una escuela de contingencia, que son las que se están armando mientras se construye la escuela definitiva, tenemos una aquí cerquita, casi cerca al óvalo del Callao, en el Colegio General Prado. Nosotros inauguramos hace poco el traslado de los estudiantes a este centro educativo de contingencia y realmente los chicos están muy contentos porque cumplen con todas las condiciones. Son aulas amplias, muy iluminadas, vienen además con espacios para su mobiliario, hasta que en el próximo año puedan, porque más o menos dura un año el proceso de construcción, retornar a su escuela ya final. Esto es por una inversión de 5.900 millones en beneficio de más de 118.000 estudiantes. Las primeras obras se van a entregar en marzo del 2024, o sea que nos faltan pocos meses nada más, y se realizarán de manera progresiva hasta el 2025. Pero estamos hablando de 75 escuelas, que está funcionando esta forma, digamos, de contrato de gobierno, gobierno está funcionando bien. Eso no podemos negar, y estamos avanzando bien. Pero, como habrán visto, la brecha es bastante más grande de lo que estamos atendiendo de momento. A fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, en caso de ocurrir un desastre, yo les comentaba hace un momento que es importante el tema de la prevención. Se han adquirido estas 100 estructuras temporales de emergencia, tipo domo, como una intervención inmediata de fácil y rápida instalación. Aproximadamente toma máximo dos días poder hacer el armazón, y viene con su respectivo mobiliario. Cada domo tiene una capacidad para 30 alumnos más el docente. La inversión en los 100 domos asciende a 4.8 millones, en tanto que el costo del mobiliario es de 1.3 millones para estos 100 domos. Entonces, la inversión total que hemos hecho es de 6.1 millones de soles durante este año. Justamente en este momento estamos en el proceso ya de envío de algunos domos para las zonas del norte, frente al FEM. Ahí tienen también en la imagen el mobiliario básico, que viene con sillas para los alumnos, las mesas, y también para docentes y las pizarras móviles. Siguiente, por favor. Adicional a ello, en el tema de infraestructura, otras estrategias del sector es la formulación de propuestas normativas, que incluyen, por un lado, implementar escuelas modulares por el mecanismo de obras por impuestos, para contribuir al cierre de brechas de servicio educativo. Eso se está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente porque al ser escuelas modulares no estaban consideradas como inversión. Por lo tanto, si no se consideran así, nunca cerramos brecha. Autorizar a los tres niveles de gobierno implementar estructuras modulares cuando la infraestructura educativa sea declarada inhabitable. Con la data que les he mostrado, tenemos miles de escuelas con daño estructural mayor al 70%. Por lo tanto, podrían ser perfectamente declaradas inhabitables, más aún si están en zonas no mitigables. Y tenemos que autorizar a los tres niveles de gobierno para poder implementar estas estructuras para poner en buen recaudo a los alumnos. Y por otro lado, se propone que el MINEDU tenga prioridad para asignación de uso temporal de un inmueble que haya servido o resulte idóneo para prestarle servicio educativo, que se asignarán de manera definitiva al concluir los procesos que están relacionados a la afectación de bienes incautados por PRONAVI para que puedan estar a favor del MINEDU. Eso es en cuanto al tema de infraestructura educativa. El otro punto, el segundo punto, estaba relacionado al cierre de brechas de acceso y conectividad digital. La conectividad a Internet, estamos hablando que tenemos 55.400 locales. De esos 55.436 locales, 53.483 son de educación básica regular, es decir, atienden niños de inicial, primaria y secundaria. Y 1953 atienden a locales educativos de otros niveles como la educación básica alternativa o básica especial, etc. En el caso de la brecha de acceso a Internet en locales escolares, estos 53.483 de educación básica regular albergan a 6.336.338 estudiantes. Como ven, acá también tenemos un tema complejo, porque a la fecha, al año 2023, el 54.14% de estudiantes han tenido conexión a Internet a nivel nacional. Es decir, tenemos un porcentaje también alto que no accede a la conectividad. Ahí hemos dividido con Internet, son 12.345 locales y sin Internet, 41.138. Tengamos en cuenta que el número de beneficiarios es mayor, los que tienen conectividad, porque en zonas urbanas hay mayor número de estudiantes que en zonas rurales. Entonces, la zona rural es donde menos conexión hay, porque todavía falta trabajar el tema de la última milla, y tenemos que para el 2024 una transferencia de 58.5 millones de soles a las 219 unidades ejecutoras a nivel nacional. Y en el 2025 la elaboración de la estrategia de conectividad para cortar la brecha. Cabe señalar que este año el MTC, o sea, estuvo en concesión del MTC un promedio más o menos de 5.000 escuelas, poco menos, y que han dejado ya de tener servicio 1.201 locales educativos, porque tenían contacto con Pronatel, si no me equivoco. Entonces, aquí como ven, actualmente lo que estamos haciendo es desarrollando a través de un grupo de trabajo que se constituyó por resolución ministerial, una estrategia de conectividad para cortar la brecha existente en el sector de educación a nivel nacional. Es decir, ante esta situación, lo que hemos hecho es armar un grupo con la oficina de tecnologías, con las diferentes oficinas que están involucradas, para poder hacer una propuesta para el cierre de esta brecha en el más breve plazo. Y ahí, por supuesto, implica también un trabajo más articulado con el MTC, que finalmente a quien le corresponde hacer todo el tema de la conectividad. El tercer punto es el incremento del presupuesto asignado al sector de educación. Como se observa en el gráfico, el presupuesto asignado para la función educación se ha incrementado sostenidamente desde el año 2018 hasta el 2023. Esto ha representado en promedio un 4% del PBI. Ahí pueden mirar en las cajitas rojas el porcentaje respecto al PBI. Cabe resaltar que respecto al año fiscal 2024, se ha incrementado el presupuesto en 4.442 millones respecto al PIA del 2023. Ahí pueden ver en la barra amarilla que tenemos 46.506 millones, lo que representa un 4.76% del PBI respecto al que hemos tenido este año que representaba un 4.44 y que alcanzó 42.064 millones. Quiero resaltar también en esta lámina, si ven al lado derecho, la variación y participación por niveles de gobierno. Hay que resaltar que este incremento de recursos para el 2024 se encuentra concentrado en los gobiernos regionales y también responde a nuestra apuesta por la descentralización de recursos que viene gestionando el sector. Esta asignación se ha incrementado en 23% respecto a este año, mientras que a nivel de gobiernos locales se ha reducido en 13.5. y el gobierno nacional también reduce sus recursos en 0.26% para el otro año. Es decir, todo nuestro esfuerzo está concentrándose en los gobiernos regionales. El punto número 4, solicitaban información sobre avances en la educación intercultural en comunidades indígenas y acciones sobre lenguas originarias. Antes de señalar la data de escuelas interculturales bilingües, quiero señalarles también que estamos en un proceso de discusión internamente, una discusión de diálogo con las diferentes direcciones, porque la interculturalidad no está circunscrita solamente a las zonas rurales o a las escuelas bilingües de zona rural con lengua amazónica o con lengua originaria, sino la interculturalidad debe ser para todos los estudiantes. Sin embargo, aquí vamos a señalar cuáles son estas escuelas que son consideradas como EIB, así se les conoce, como escuelas interculturales bilingües. Tenemos 26.568 instituciones educativas denominadas escuelas interculturales bilingües que albergan a 1.280.163 estudiantes con 103.305 docentes a cargo de estas instituciones. De las 26.568 instituciones, estas se encuentran ubicadas en 160 UGEL de 24 regiones y donde se hablan 43 lenguas originarias. Y de los 100.931 mil docentes, 203 mil perdón, 305 docentes, 100 mil son docentes y 2.374 son promotoras educativas de los programas no escolarizados de educación inicial que brindan servicios para niños entre 3 y 5 años. Desde el Ministerio de Educación en el año hace unos años atrás se creó el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Al año 2022 figuraban 114 mil 890 docentes bilingües registrados. Actualmente hay registrados 129 mil 381 docentes bilingües que son competentes en una de las 42 lenguas originarias y 6 variedades del quechua a nivel nacional. Eso es lo que está en el registro nacional. Sin embargo, siguiente por favor, tenemos una problemática que ha sido presentada por los directores regionales y los gerentes regionales de educación hace unas nosotros tenemos encuentros nacionales con los directores de todas las regiones y ahí se manifiestan sus preocupaciones del conjunto de procesos que se hacen desde el ministerio y de manera descentralizada también. Y uno de los aspectos que más les ha preocupado es el tema de la problemática relacionada a la educación intercultural bilingüe. Una de sus preocupaciones es la caracterización de las instituciones educativas que se encuentran en el registro y señalando que hay muchos lugares desde sus regiones que señalan que las escuelas no son bilingües que los padres no las consideran bilingües que ya no se habla la lengua y que quieren retirar digamos del registro a estas instituciones se les ha hecho ver que existe una normativa que les permite a ellos retirarlos cumpliendo los criterios que ahí se establecen la otra preocupación y ahí tenemos esta tarde noche una reunión con todos los gobernadores regionales porque acordamos con el presidente de la asamblea nacional de gobiernos regionales poder tener una reunión con todos los gobernadores exclusivamente para el tema educativo que vaya más allá de la infraestructura pero normalmente los consejos de estado han tratado solo temas de infraestructura y hay temas que son prioritarios como el tema de educación bilingüe y otros como la infancia en la implementación de cunas etcétera que hoy estaremos trabajando con los gobernadores y los directores entonces las sugerencias que se les está dando los directores regionales y se les va a reiterar a los gore es que la norma primero permite que se incorpore o se excluya a una institución educativa como EIB y en ese procedimiento tiene que intervenir el director la CONEI la PAFA y el comité de caracterización de UGEL y la DRE debe validar y reportar al Ministerio de Educación porque actualmente quien decide si es una escuela EIB es el director entonces ahí tenemos un problema porque el director es el único digamos que está tomando la decisión si se mantiene o no como una escuela EIB eso no significa que nosotros nos ha llegado un memorial me parece de algunas comunidades indígenas donde nos señala que están muy preocupados creo que les va a llegar a ustedes también porque dice a la opinión pública al Congreso a la Comisión de Educación a Defensoría del Pueblo a los Ministros de los gobiernos regionales señalan que rechazan la intención de algunos congresistas que presentaron el proyecto de ley en el que pretenden anular el requisito de dominio de lenguas originarias en las plazas docentes de ibe y que también rechazan que haya presión de algunos interesados del Magisterio como el Ministerio desesperado en cambiar las normas para favorecer a maestros que no saben ni dominan nuestras lenguas y así como esto hay varios comentarios de algunos del presidente de una organización que vale la pena revisar porque es la preocupación de ellos pero también tenemos que revisar nuestras normativas y ver cómo hacemos para desmitificar este tema de que se quiere eliminar la educación intercultural bilingüe de ninguna manera el Ministerio de Educación quiere eliminar la educación intercultural bilingüe pero lo que sí tenemos que hacer es revisar la caracterización y quién mejor que los que están allí en el territorio para poder determinar si se caracteriza como una escuela bilingüe o no pero no podemos dejarlo solamente a que un director sea el que defina si esta es bilingüe o no hay lugares que están en zonas urbanas que tienen están consideradas como educación intercultural bilingüe y ni los padres ni los niños ya hablan ninguna lengua originaria entonces ahí tenemos que revisar y el gobierno regional tendrá que revisar por lo tanto vamos a tocar este tema y ahora hemos tocado una reunión con todos ellos pero seguiremos trabajando para poder llegar a un punto en que la normativa realmente atienda a la necesidad y a la realidad la segunda problemática es relacionar al registro de docentes bilingües de lenguas originarias que les señalaba hace un momento aquí se señala que hay docentes que están certificados y que no dominan la lengua originaria porque hay varios niveles digamos y cada año ellos se examen y los van reubicando en el registro entonces el comité especial de evaluación del UGEL debe conformar equipos evaluadores con docentes que dominen la lengua originaria para poder garantizar la idoneidad de los docentes evaluados hemos estado discutiendo también al interior del ministerio uno de los aspectos que se hacía era que el ministerio va como veedor pero también hemos discutido qué va a verificar si no habla la lengua este año por ejemplo han participado como veedores porque estaba como parte del proceso más de 100 personas sin embargo cuántos de ellos hablan las lenguas originarias como miembros del ministerio de educación muy poquitos entonces ahí hay un tema que también tenemos que conversar con los gores y con las DRE para que el comité especial de evaluación conforme equipos que si contemplen el dominio de la lengua y lo tercero que es una problemática que también lo han presentado no solo las regiones sino también algunos congresistas es la constancia del dominio lengua que no sea un requisito sino una bonificación cuando los docentes están en el proceso de nombramiento hay un puntaje adicional para aquellos que dominan la lengua y que es un requisito para poder ir a escuelas e i b entonces eso ha generado una serie también de discusiones y de puntos de vista diversos por lo tanto hay que mirar que la ley 29 944 señala que el dominio de lenguas es un requisito para ejercer la docencia en instituciones educativas e i b por eso cuando algunos congresistas nos han preguntado por qué razón esta persona va a una escuela cuando hay otro profesor que tiene mayor puntaje la ley así lo señala pero es un tema que tenemos también que discutir sobre el punto cinco acciones realizadas respecto a las plazas docentes y auxiliares de educación pendientes de cobertura al primero de diciembre de este año se ha generado el reporte de contrato del sistema nexus teniendo la siguiente información respecto de las plazas de contrato docente se cuenta a nivel nacional con un total de 208 mil contratos que representan el 99.7 por ciento del total y se cuenta con 534 plazas vacantes que representa el 0.3 por ciento respecto a las plazas de auxiliares de educación al primero de diciembre también se cuenta a nivel nacional con un total de 6.039 contratos que representan el 99.6 por ciento y se cuenta con 24 plazas vacantes que representa el 0.4 por ciento las plazas vacantes se generan y esto es importante no es sino por renuncias por licencias por ceses por fallecimiento y la medición se realiza cada semana a través del sistema nexus cuáles son las acciones de seguimiento que se hace con las DRE y la UGEL por parte del Ministerio de Educación por un lado se han emitido oficios múltiples a las DRE y UGEL que mostraban bajo porcentaje en la cobertura es decir aquellas regiones que tenían menor número de contratos se les emitió un oficio en el marco del seguimiento y monitoreo que hacemos después se han hecho visitas a la UGEL de Lima Metropolitana que evidenciaban dificultades en la contratación docente ten en cuenta que la DRE Lima pertenece al sector educación y en el caso de las regionales a los gobiernos regionales y se realizan también coordinaciones telefónicas con la UGEL para cubrir las plazas vacantes siguientes el punto seis preguntaban sobre la situación actual del Instituto Peruano del Deporte según el artículo siete de la ley veintiocho cero treinta y seis que es la ley de promoción y desarrollo del deporte y su modificatoria el IPD es el ente rector del sistema deportivo nacional y es un organismo público ejecutor que está adscrito al ministerio con autonomía técnica funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones y esto también está constituido como un pliego presupuestal ahí tienen la asignación la evolución de la asignación presupuestal del IPD para el año del año dos mil dieciocho desde el año dos mil dieciocho hasta dos mil veinticuatro ¿no? de doscientos diez millones que tuvo ha sufrido una reducción significativa en el año veintiuno y veintidós ¿no? con asignaciones de ciento treinta y cuatro en el dos mil veintiuno y ciento treinta y dos en el dos mil veintidós y en el año dos mil veintitrés tuvo una asignación tuvo una asignación de ciento cincuenta y dos punto un millones para el presupuesto aprobado para el año dos mil veinticuatro esta asignación ha tenido un incremento a doscientos ocho millones ¿no? lo que representa un aumento más o menos del veintisiete por ciento de su presupuesto la situación actual del IPD bueno ahí hemos tratado de colocar digamos para que quede un poco más claro cómo está distribuido el presupuesto en este año dos mil veintitrés ¿no? hemos dividido en seis componentes ¿ya? el primero la subvención directa a deportistas además sabiendo que muchos de ustedes preguntaban en algún momento cuánto es lo que se destina y muchos deportistas señalan que no se les da ningún tipo de apoyo ¿no? ahí cabe señalar que hay doce punto seis millones que han recibido cuatrocientos ochenta y tres deportistas del programa de apoyo al deporte tanto en el programa uno como en el programa dos y en el programa nacional de maratonistas beneficiados con estas subvenciones entonces no es tan cierto y tenemos un detalle por supuesto también de cuánto es que se le entrega a cada deportista ¿no? cuando a veces se señala que no reciben absolutamente nada ¿no? por otro lado hay una subvención a las federaciones deportivas de cincuenta punto siete millones en la ley de presupuesto de dos mil veintitrés en el anexo A se señalaba que había una asignación de recursos para financiar estas subvenciones a cincuenta y tres federaciones o asociaciones deportivas de las cuales se han ejecutado un total de cuarenta y tres punto tres millones a la fecha cabe señalar que algunas personas también señalaban ¿por qué no le quitamos toda la subvención a las federaciones y solamente y les destinamos todo el cien por ciento de las subvenciones a los deportistas si hacemos eso los deportistas no van a tener cómo participar en círculos olímpicos y en intervenciones internacionales ¿no? en deportes internacionales en infraestructura deportiva en la distribución hay treinta y ocho punto millones estos recursos asignados al IPD fueron para la operación mantenimiento y ejecución de inversiones en infraestructura deportiva en apoyo a la alta competencia trece punto un millones esto es capacitación a la alta competencia y atención a servicios biomédicos diversos para los deportistas porque también se contratan nutricionistas fisioterapeutas médicos y equipos especializados las actividades deportivas recreacionales tres punto cinco millones que es un programa de masificación deportiva ¿no? que este incluye también un trabajo con la comunidad y la captación de nuevos talentos y en gestión treinta y tres punto nueve millones que incluye el pago de planilla de personal CAS pensiones así como el pago de alquileres servicios entre otros recursos para poder darle operatividad al Instituto Peruano del Deporte siguiente por favor entre las perspectivas y los planes de mejora bueno hay varios aspectos aquí que este después pueden profundizar con el presidente del IPD que se encuentra aquí presente por ejemplo el incremento de programas de apoyo al deportista la aprobación del reglamento de formalización de clubes y ligas la reapertura del programa de talento deportivo con proyectos piloto el centro de investigación deportiva la mejora de gestión institucional para actualizar documentos de gestión entre ellos los reglamentos ¿no? que se tienen que hay que actualizar que llevan varios años sin actualizarse el incremento de programas de masificación con enfoque inclusivo y aprovechamiento de espacios y el fortalecimiento de la gestión deportiva en regiones ¿no? a través de diversos convenios eso es en relación al IPD en relación a el plan de acción para el desarrollo de los juegos bolivarianos del bicentenario Ayacucho 2024 aquí también se encuentra presente para entrar ya en mayor detalle cuando ustedes lo consideren el presidente el elector delegado ¿no? los juegos bolivarianos tienen un marco legal ¿no? que está señalado ahí la ley 31573 declaró de interés nacional la organización e implementación de los juegos bolivarianos del bicentenario 2024 la resolución suprema 020 2022 crea el comité organizador de los juegos bolivarianos del bicentenario 2024 el decreto legislativo 1577 dicta medidas para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de los juegos bolivarianos 2024 y el decreto supremo 084 2023 PCM señala que el legado es responsable de dirigir ejecutar las acciones necesarias para la preparación y desarrollo de los juegos bolivarianos 2024 que se realizarán en Ayacucho entonces estos juegos cuentan con un presupuesto asignado al proyecto especial legado de 150 millones de soles para la preparación y el desarrollo de los juegos bolivarianos 2024 son 25 deportes con 35 disciplinas va a realizarse en principio en 9 C's de competencia y la fecha prevista para los juegos es del 29 de noviembre al 9 de diciembre del año 2024 ahí pueden ver algunos deportes que se van a considerar como básquet tecbol futsal karate taekwondo ajedrez aeromodelismo patinaje etcétera bocha en fin son 25 deportes con 35 disciplinas el punto número 8 refiere a la huelga de docentes universitarios aquí quiero señalar que el objetivo de de la huelga fue lograr la homologación de su remuneración con la de los magistrados del poder judicial ahí he puesto un cálculo general pero más o menos es entre 8.800 algo así a 16.400 más o menos entonces esta fue la solicitud de los miembros de del sindicato de Fendup y Fendup histórica la duración de la huelga se inició el 26 de septiembre y duró alrededor de dos meses de un total de 54 universidades 27 acataron la huelga y de ellos acataron la huelga 9.740 docentes los alumnos afectados fueron 159.661 que tuvieron que esperar a que ellos levantaran la huelga nosotros tuvimos reuniones desde la dirección de su dirección general de superior universitaria con ambos gremios sin embargo a quien le corresponde por función hacer las negociaciones digamos para poder llegar a un acuerdo como nosotros lo hacemos con otros sindicatos es el Ministerio de Economía y Finanzas quienes también tuvieron varias reuniones pero no llegaban a ningún acuerdo en algunas reuniones nos invitaron nosotros participamos fuimos testigos de que se les planteaban varias alternativas y todas esas alternativas fueron rechazadas sistemáticamente por el sindicato a pesar de que nosotros señalábamos la situación que estamos viviendo en el país el FEN que estamos por afrontar y por supuesto las posibilidades presupuestales que teníamos desde el sector finalmente en la octogésima tercera disposición de la ley 31953 ley de presupuesto público 2024 se aprobó el incremento remunerativo a los docentes universitarios que va a beneficiar a 28.381 docentes ordinarios y contratados y se ha destinado 89.968.508 para su implementación este incremento se va a realizar en dos tramos en julio y en septiembre de 2024 cabe señalar que esto va a ser con cargo al presupuesto del ministerio de educación quiere decir que en lo que habíamos planificado tenemos 89 millones menos y tendremos que ver qué dejamos de hacer tras la publicación de la ley de presupuesto 2024 en el peruano incluyendo el incremento remunerativo la huelga fue suspendida no por todas las universidades por algunas y esta fue suspendida paulatinamente y las universidades han retomado las actividades académicas y han reprogramado su calendario a fin de recuperar las clases hasta febrero de 2024 y yo aquí como educadora y como ministra de educación señalo que tenemos que poner siempre por delante los intereses de los estudiantes yo entiendo que pueden haber legítimas reclamos y solicitudes y por supuesto hay que atenderlas pero sin perjudicar a nuestros estudiantes hoy los estudiantes van a tener que adecuarse a ese nuevo cronograma que los docentes van a ponerles hasta febrero y tuvieron que parar durante esos dos meses en el punto 9 y también cabe señalar que ya nosotros hemos remitido algunos documentos porque estuvieron pagando algunas universidades habiéndose declarado la huelga ilegal entonces ahí también hay que tener mucho cuidado porque no se les descontó a los maestros a pesar de que no hacían clases y la ley es muy clara a ti te pagan cuando tú haces tu labor en el punto 9 sobre las medidas administrativas y disciplinarias contra funcionarios implicados en que se mantengan vínculos laborales vigentes en el sistema nacional de educación con personas sentenciadas o procesadas en lo que respecta a los docentes en caso un docente cuente con denuncia penal o administrativa por delitos contra la libertad sexual contra terrorismo corrupción de funcionarios entre otros le es aplicable la separación preventiva esto implica que el docente es alejado de la institución educativa y puesto a disposición de la UGEL sin embargo con resolución ministerial 429 2023 del 5 de agosto el ministerio dispuso que el profesor que cuente con separación preventiva debe realizar sus labores administrativas de manera no presencial en las condiciones que lo establezcan la DRE y la UGEL o la UGEL la duración de esta medida es hasta la culminación del proceso administrativo judicial esta disposición responde a casos en los que el denunciado era trasladado a la UGEL y terminaba asumiendo funciones de especialista que supervisaba las instituciones educativas o sea era una contradicción o sea te saco de la institución educativa te pongo el UGEL mientras tanto y vas a ir a supervisar inclusive aquella escuela de donde te sacaron entonces ante la comunidad educativa esto no solamente constituía una contradicción sino era un mensaje totalmente negativo en relación a lo que se quería hacer y la sanción digamos o la lógica de la separación porque terminaba trabajando en una instancia superior e inmediata de la institución educativa a la fecha tenemos 620 medidas preventivas vigentes en contra de docentes nombrados y contratados por otro lado aquel docente que cuente con sentencia condenatoria es destituido sin proceso administrativo disciplinario esto en el marco de la ley de reforma magisterial a la fecha se tienen 124 docentes que han sido destituidos automáticamente sin proceso disciplinario que corresponden al periodo 2022 y 2023 y se tienen 650 docentes destituidos mediante proceso administrativo disciplinario con sanción firme en lo que va del año el poder judicial ha reincorporado a 24 docentes los mismos que fueron destituidos en su momento por tener la condición de condenados el punto número 10 disculpen tanta letra en relación a las denuncias presentadas en el concurso de nombramiento no crean que porque hay tanto han denunciado mucho pero si han habido algunos aspectos digamos que siempre van a ser procesos de mejora el concurso de ingreso a la carrera magisterial es del 2022 quiero señalar algunos antecedentes este concurso público contaba con dos fases para la adjudicación la etapa regular y la etapa de selección excepcional sin embargo para solucionar problemas que se evidenciaron se habilitaron dos fases adicionales la fase extraordinaria y adjudicación en acto público en el desarrollo del proceso se suscitaron problemas que desde el MINEDU tuvimos que resolver de manera inmediata entre las problemáticas teníamos primero recordarán ustedes que hubo los conflictos sociales en el mes de enero y febrero y en el caso de Ica y Ayacucho concretamente en Huamanga se dio el caso de que un grupo de profesores no pudieron rendir la prueba nacional por estos conflictos sociales entonces se sacó una resolución viceministerial la 06 2023 habilitando a que 1700 postulantes puedan rendir la prueba nacional para lo cual se tuvo que elaborar una prueba nacional expresamente para ellos esto se realizó el 21 de mayo otra problemática que presentamos en el proceso fue que los profesores que no ingresaron información sobre su trayectoria profesional en el aplicativo solicitaban que por favor se aperturara nuevamente el aplicativo en reunión inclusive con profesores con varios sindicatos y con los congresistas señalamos que era posible aperturar una fase extraordinaria para que se registraran su trayectoria un total de 16 mil postulantes obviamente esto era para 16 mil que no tenían acceso a internet y que no habían podido registrar su trayectoria profesional que es parte digamos de un requisito porque ahí es donde tú colocas todo el expediente de tu trayectoria de esos 16 mil se registraron su trayectoria 3 mil 100 y aprobaron la evaluación en la etapa descentralizada 1.535 otra problemática que tuvimos en el proceso fue que los profesores que fueron evaluados en el dominio de educación intercultural bilingüe en el año 2023 y su certificación del dominio de lengua no era válido para el presente concurso público lo que se hizo fue que a través de la resolución viceministerial 144 2023 se aprobó una etapa adicional para que los postulantes con dominio de lengua originaria el año 2023 los postulantes con propuestas en instituciones por convenio y los postulantes con nacionalidad peruana que deseen postular a instituciones educativas de frontera puedan nombrarse a través de una adjudicación en acto público a cargo de las direcciones regionales de educación la misma que se desarrollará el 19 de diciembre al 5 de enero esto para tanto los de EIB como los de plazas por convenio como plazas ubicadas en instituciones de frontera entonces buscamos una solución y se habilitó esta etapa adicional todo lo que no contravenga el proceso es posible siempre buscarle una solución pero nunca cambiar las reglas del juego dentro de un proceso y eso creo que también ha quedado bastante claro para todos los que nos han preguntado el último punto señala la omisión de la reglamentación de la ley 31.653 que fue publicada el 29 de diciembre de 2022 aquí solamente quiero señalar que el Ministerio de Educación ya remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de decreto supremo que modifica el reglamento de la ley 30.512 también ha remitido y le ha solicitado la atención al reglamento hemos reiterado nuestra necesidad de priorizar esa disponibilidad presupuestal para su financiamiento y actualmente está en evaluación en la dirección de gestión de personal activo del MEF entonces estamos a la espera de que nos manden la respuesta formal eso es todo lo que tengo que presentar señor presidente muchas gracias por su atención y a todos los congresistas se le agradece mucho a la señora ministra por su capacidad también de síntesis que ha frente a una problemática tan complicada y vamos a abrir una rueda de preguntas porque la ministra luego de su exposición nos ha pedido retirarse porque tiene problemas con la